... Desde anoche trabaja la Municipalidad Capitalina para poder retirar los árboles caídos como consecuencia de la tormenta de ayer. Hemos tenido la caída de 5 árboles sobre 295.000 árboles que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, el de la 9 de julio del 600, lo arrancó de raíz, lo levantó y lo puso en el techo del estacionamiento. Una cosa poderosamente llamativa. Nunca había visto este tipo de situaciones. Así como esto, hemos trabajado en distintos sectores donde cayeron los árboles, 5 árboles como les decía. Estamos a primera hora de la mañana ya despejando todas las zonas que teníamos comprometidas. Así que se trabaja en consecuencia. Estamos en la alerta meteorológica. Quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a los vecinos que no arrojen residuos domiciliarios en bolsas al paso del agua, porque esto complica la evacuación del fluido y fundamentalmente tapa, por supuesto, el tema de los inbornales que estamos trabajando en desostruir. ¿Los árboles que cayeron eran añejos? Los árboles que cayeron estaban en condiciones, tenían sus años, por supuesto. Hay una controversia allí con un conocido grupo que está relacionado, íntimamente relacionado con el árbol urbano, con respecto al tema. Pero bueno, en particular, son árboles que tienen muchos años, no estaban en malas condiciones, pero hay una situación de fondo que hay que decirla con contundencia. El cambio climático ha determinado el cambio sustancial, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con la cantidad de milímetros de agua que cae en poco tiempo y los vientos fuertes que, digamos, se producen.